Bienvenidos de nueva cuenta a su canal La Laguna Marina de Jau Los saludo con mucho gusto a todos ustedes Nuevamente agradezco que se sigan suscribiendo Que siguen compartiendo los videos Cada vez somos más en la comunidad Estamos avanzando cada día más Y bueno, conforme más vamos avanzando Vamos metiendo más temas de fondo Sobre el acuarismo Más temas de importancia Y todo va a ser ahora sí que nutritivo Para nuestro hobby Para todos ustedes Incluso para mí Porque conforme voy retroalimentando los temas También voy retroalimentando de nueva cuenta mi conocimiento Toda vez que Hay veces que ya tenemos un conocimiento Una experiencia Y luego la dejamos pasar con el tiempo Hasta el punto en que se nos borra De plano ya no nos acordamos Cómo funciona X o Y cosa Y con estos temas Con estos videos Prácticamente estoy recordando Retomando de nueva cuenta Lo que en algún tiempo Por ahí ya tenía De conocimiento y de experiencia Pero por X o Y Ya no lo he practicado Y entonces Como que se comienza a olvidar un poco Y a la vez también Pues temas que ya son recurrentes En el día a día Pues aquí los tenemos Para todos ustedes Vamos avanzando cada vez más Y ustedes reciben Más retroalimentación de mis experiencias Yo recibo también De mi parte Ahí hay algunos comentarios Que también Nutren con sus experiencias Con sus Día a día de sus acuarios Cómo les va Con X o Y método Etcétera Y pues todo es bienvenido aquí Todo en cuanto sea Conocimiento Es bienvenido Así que Pues agradezco a todos ustedes Que estén aquí Que sigan día a día los videos Y bueno Vamos a comenzar El tema de hoy Por ahí me han estado preguntando Bueno Respecto a que ven Los labridos Nadan bastante rápido Y de repente Tumban uno que otro coral Si no están fijos los corales En sus rocas Entonces por ahí me han preguntado Cómo hago yo Para mantener los corales Fijos Sin que Los labridos O cualquier otro pez Me los tumben Bueno De antemano Les comento Que para tener Los corales Yo lo que hago aquí En mi pecera Que posiblemente Es raro que alguien lo haga He visto Muy pocos que lo hacen Yo lo que hago Es de que todos los corales Están independientes Del acuescaping Vamos Si yo quito Todos los corales Dejo el acuescaping Pelón Si No se queda un solo coral Pegado en las rocas Del acuescaping Y eso ¿Por qué lo hago así? Porque luego Tenemos plagas O tenemos que desmontar El acuario De forma emergente O por cualquier cosa O porque Pues yo aquí vendo Así que El día que alguien Me pida un coral grande Pues ahí está Lo quitamos Y no se lleva El acuescaping completo Si Entonces Esa es la razón Por la cual Pego los corales En rocas independientes Y luego las rocas Ya las siento En el acuescaping En la estructura Rocosa De base Aquí en la pecera Si Entonces Por ejemplo No se si alcanzan A ver estos coralitos Que tengo aquí Estos Ojalá y apunte bien Estos coralitos Que tengo aquí Son Acantastreas Son Micromusas Fabias Etcétera Bueno En general Todos estos corales Están sueltos Entonces Ahorita les voy a Dar una Una demostración Vamos a ir aquí Este Un acercamiento Para que vean Como están sueltos Y como es que yo hago Para que los peces Al momento de pasar No me los tumben Que sucede Que esos corales Los tenemos que fijar Esa roquita La base La tenemos que fijar En las rocas Del acuescaping Y para eso Necesitamos Al menos yo lo que utilizo Es esta Es esta Masilla Espero que La alcancen a notar Ahí Yo creo que si Coral Max Coral Max Es la masilla Que yo ocupo Esta masilla Pues es de esta Su casa La Laguna Marina Acuario Laguna Marina Esta masilla Yo la ocupo Para pegar Puedo hacer Plugs De corales Puedo hacer Base De corales O puedo Pegar Directamente Roques O corales Dentro de la Pecera Si Es bastante Util Esta masilla Yo la Tengo aquí En venta Esta es La presentación 114 gramos Es el contenido Esta masilla No afecta No daña Para nada El sistema Biológico El sistema Químico No afecta Corales No afecta Bacterias Nada Absolutamente Nada Igual No soy el único Que la vende Por ahí Hay otras Marcas Ya de Renombre En el Acuarismo Que también Las venden Incluso Hay algunas Que la tienen Con colores Rojos Morados Color lila Color gris Color blanco Color Como negruzco Tienen varios colores Yo solamente Utilizo Este 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 color Blanco Es el color Natural De la masilla Y ahí Vemos Como esta Conformada En la parte Superior Tenemos Lo que da El volumen A la masilla Y por la parte Interior Tenemos Prácticamente Lo que adhiere A la masilla Lo que hace duro La masilla Si Entonces Esta Lo que hacemos Es de que La hacemos Como cualquier otra Plastilina Amasamos Y posteriormente Posteriormente Pegamos Donde Queremos Pegar En la roca Y ahí Ponemos El Loop Que vamos A pegar Ahorita Vamos a Hacer Una Demostración Entonces Yo utilizo Esto Para Efecto De que Siempre Se Mantengan Fijo Los Los Flugs Por ejemplo Estos Que están Aquí Al frente Prácticamente Están Volando Porque La roca Base Está Inclinada Si yo Los Tengo Sueltos No Necesitan Ni siquiera Que pasen Los peces Para que Se caigan Con el Puro Flujo Del agua Va a ser Suficiente Para caerse Entonces Ahí Le aplique Masilla Y Entonces Ya Lo 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 Adherimos Ahí Ya Se pegó Y De ahí Está De forma Fija Para Quitar Ese Plug Yo Lo que Necesito Es Hacer Palanca Pues Puede Ser Con Alguna Espátula Puede Ser Con Algún Desarmador Con Cualquier Cosa Que Pueda Hacer Palanca Para Quitarla Porque Si Trato De Quitarlo Con La Mano Posiblemente Me Vaya A Digamos A Dañar Los Dedos Y Va a Ser Difícil Que Se Quite Incluso Así Entonces Para Eso Necesitamos Hacer Forma De De Presión Para Efecto De Quitar Ahorita Vamos A A Ir Ahí Un Acercamiento Para Hago Y Cómo Pongo Un Nuevo Pedazo De Masilla Si Entonces Como Yo Estoy Aquí Grabando Prácticamente El Celular Este Fijo Ahorita Lo Vamos A Correr Para Acá Con Una Mano Y Con La Otra Vamos A Actuar Así Que Si De Repente Se Mala La Y La Temperatura Del Acuario Ahorita La Tengo En Treinta Grados Centígrados Y Por Allí Este No Sé Qué Pasó Se Iría La Luz General O Se Bajaría La Pastilla Por Alto Consumo Alto Voltaje No Sé Qué Pasó El Caso Es De Que El Timer Lo Tengo Movido Tres Horas Y Entonces Este Aquí El Tanque Me Imagino Yo Que Se Quedo Sin Circulación Se Quedó Sin Termómetro De Temperatura Y Entonces Subió La Temperatura Ahorita La Tenemos En Treinta Grados Centígrados Y Por Ahí Tengo Algunas Apariciones De Ciano Entonces Esas Yo Creo Que En Dos Tres Días Ya Se Eliminaron Priferos Este Déjenme Les Comento Otra Otra Cosa Que Yo Utilizo Por Ejemplo Para Pegar Los Flux Para Pegar Los Corales Pero Eso Lo Hago Fuera Del Acuario Es Esta Cola Loca Si Esta Cola Loca También Nos Sirve Para Utilizarlo Para Pegar Flux Para Pegar Corales Para Pegar Rocas Pero Eso Es Fuera Del Acuario Si Esta Lo Utilizamos Dentro Del Acuario Pues No Me Va A Servir Absolutamente De Nada Hay Un Resistor El 911 Ese Es Un Poco Más Viscoso Ese Viene Como En Esos Tubitos No Tengo Por Aquí Una Una Presentación De Ese Tipo Pero Viene Como En Tubitos Esos De Aluminio Alargaritos Que Parecen Como Las Típicas Pastas De Dietes Así Similar Viene Ese El 911 Ese También Le Sirve Ese Es Viscoso Incluso He Visto Que Algunos Lo Utilizan Para Pegar De Abajo Del Agua Si O Dentro Del Agua Mejor Dicho No Se Que Tan Bien O Que Tan Mal Funcione Nunca Lo He Utilizado Luego Lo Probamos A De Entonces Este Pues Ya Le Digo Esta Es La Masilla Que Yo Utilizo Para Para Pegar Todos Los Flux Aquí Tengo Algunos Para Pegar Todos Los Flux Dentro Del Acuario Sin Necesidad De Sacarlos Sin Rocas Todo Lo Podemos Hacer Dentro Del Acuario Vamos Les Voy A Dar Una Pequeña Demostración Como Vamos A Preparar La Masilla Yo Aquí Tengo La Que Ya Estoy Utilizando Si Se Gasta Muy Poco Para Hacer Flux Se Gasta Muy Poquito Esto Yo Lo He Utilizado Bastante Pero Mira No Ha Sido Mucho Lo Que Se Ha Consumido Si Entonces Si Les Dura Bastante Por Ahí Luego También Llegué A Probar Unas Masillas Que Venden Por Mercado Libre Vienen En Dos Partes Son De Un Kilo Vienen Dos Partes No Recuerdo El Para 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 Pegar Y Si Le Echas Poquito Menos De La Concentración Que Debe De Ser Se Va Desmoronar Todo Y Te Va A Hacer La Pecera Te Digamos Lo Que Como Les Diré Es Bastante El Contenido Es Un Kilo De Contenido Prácticamente Por 150 200 Pesos Que Les Cuesta El Kilo Comparado A Estas Si Por Ejemplo Estas Yo Las Tengo En 200 Pesos Son 114 Gramos Casi El 10 Por Ciento De Lo Que Les Venden La La Masa Por Kilo Pero Les Digo En Lo Personal La Masa Esa Que Venden Por Kilo En Mercado Libre No Me Gusto Para Nada No Me Gusto Lo Que Hizo En El Apario Así Que Descartado Completamente Yo Estoy Utilizando Esta Porque Me Da Buenos Resultados Así Que Comence A Importarla Y La Tenemos De Venta Para Todo México Priferos Les Voy A Poner Una Muestra Vamos A No Se Como Le Llamen Ustedes Vamos A Necesitar De Estas Masillas De Los Dos Lados Tienen La Cobertura De Este Tipo De Este Lado Ya Se La Quité No Se Donde Quedó Pero Aquí Está Mira Aquí Está La Cobertura Si Esta Va Aquí Siempre Que La Vamos Utilizar La Quitamos Y Vamos A Partir Por Ejemplo Para Hacer Un Cluck Para Un Coral Necesitamos Solamente Una Partecita Así Miren Así De Pequeñita Si Esto Es Lo Que Necesitamos Para Hacer Un Fluck Déjenme Lo Apoyo Para Que Salga El Corte Derechito Aquí La Tenemos Ya Es Lo Único Que Necesitamos Para Hacer Un Fluck Esto Y Poquita Agua Vamos A Necesitar Poquita Agua Para Que No Se Que Rápido Si El De Esperamos Que No Se Que Rápido Es Para Que Nos De Al Menos Unos 10 Minutos Para Poder Manipular Maniobrar Y Poder Pegar Y Enseguida Pegar Los Flucks Si No Le Ponemos Agua Rápido Se Va A Secar Rápido Se Va A Endurecer Por Ejemplo Aquí Le Estoy Amasando Ya Se Está Endureciendo Si Le Pusiera Agua Esto Estaría Como Chiclito Totalmente Manejable Si Hacemos Esta Bolita Si La Podemos Aplastar Con Este Por Ejemplo Voy a Poner Aquí Vean Nada más Que Necesitamos Ponerle Un Papelito Un Este Una Bolsita De Hule No Tengo Aquí La Mano Pero Bueno Aquí Voy A Hacer Nada Más Para Que Vean Como Hago Un Plug Con La misma Tapita Lo Vamos A A Aplastar Lo Vamos A Aplastar Ahí Ya Tenemos Un Plug Si Ustedes Quieren La Base Del Plug Es decir Lo Que Va Abajo Para Que Se Enganche En Los Porta Plugs Pues Igual La Amasamos Y Luego Ya Se La Ponemos Aquí Dejen Les Traigo Una Muestra Por Aquí Debo De Tener Alguna Muestra De Eso Aquí Tenemos Esta Es Una Muestra Que Podemos Hacer Esta Es Una Base Que Dejamos Prácticamente Cuando Hago Los Los Tracks Por Ejemplo De Polipo Estrella O Polipos Que Se Reproducen Rápido Hago Estos Estos Disquitos Y Estos Disquitos Ya Los Pego Allí En Las Rocas Así Es Como Hago Yo Estos Flux Y Bueno Con Esto Les Digo Que Podemos Pegarlo Aquí En El Acuario Vamos A Ir Para Allá Para Que Vean Como Pego Los Flux Espero Que No Se Haya Pegado Recio Les Dole La Caída Espero Que No Vamos A ver Rezaros Venganse Para Acá Les Había Comentado De Estos Estos Flux Fíjense Bien Vamos A Quitar Este De Aquí Lo Tenemos Bien Pegado No Hay Manera De Que Lo Despeguemos Así Que Vamos A Hacer La Palanca Con Esto Rápido Lo Despegamos Si Ahí Quedó Vamos A A Recogerlo Para Que Ustedes Vean Como Estaba Adherido Este Flux Estaba Adherido Con La Masilla Epóxica Si Con Eso Lo Adherimos Aquí A Esta Base Entonces Lo Que Vamos A Hacer Es Ponerle La Masilla Que Hicimos Ahorita Se Cae Disculpen Amigos Gajes Del Oficio Ponemos Ahí Y Ahora Vamos A pegar El Plug De Esta Manera Si No Necesitamos Hacerle Mucha Fuerza Un Pequeño Impulso De Fuerza Pero No Mucha Y Con Eso Miren Si Ahí Todavía Falta Pegarse Un Poquito Ya Cuando Se Pegue Por Completo Estar Estar Completamente Inmóvil Este Por Ejemplo Está Suelto Creo O Si Tiene Base Pero Algo Lo Está Moviendo Está Pegado Este Todavía No Lo Pego Por Ahí Hicieron Un Cambio Este Llego Con Dinoflagelados Y Los Eliminamos Entonces Aquí Lo Tenemos Ya Sin Ningún Problema De Dinoflagelados Les Comentaba Yo De Los Dinoflagelados Que Cuando Su Sistema Está Bien En Parámetros Así Les Llegué Cianobacteria Aquí Se Les Quita Si Les Llegan Dinoflagelados Aquí Se La Van Eliminar Porque No Encuentra Las Condiciones Para Reproducirse Chequen Aquí Este Aquí Tenemos Esta Basecita Aquí Le Pegamos Acá También Por Ejemplo La Orillita Aquí Tiene Plastilina Epóxica Este De Aquí Está Pegado Con Plastilina Epóxica La Base El Día Que Yo Lo Quiera Quitar Le Hago Palanca Lo Quito Y Listo Les Comentaba Que También Podemos Hacer Las bases Miren 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 Está Esa Aptasia Luego Nos Las Echamos Miren Si Ven Ahí Los Amfipodos Los Isópodos Son Isópodos Los Que Se Ven Por Ahí Estas bases También Las Hacemos Con Con El Mismo Con La Misma Plastilina Epóxica Aquí Tenemos Este Otro Este Otro De Aquí Este Chalicito Un Chalicito Lo Pusimos Ahí Tiene Su Club Y Le Pusimos Esta Base También Hecha Con Plastilina Epóxica Fíjense Cómo Se Ve Verde Este Ya Está Madurando Al Rato Va A Comenzar A Agarrar Sus Colores Morados O Rojos Según Lo Que Pegue Primero Ahí Si Esta Este Necesitamos Pegarla Nunca La he Pegado Pero Nunca He Tenido Problema Con Ella Ahí Se Ha Estado Fija Este De Aquí Lo Tenía Pegado Pero Lo Quité De De No Se Si Alcancen A Verlo Este De Aquí Es La Base Donde Estaba Pegado Ese Pero No Recuerdo Por Qué Cuestión La Movi De Ahí Entonces Este La Tuvimos Que Despegar Toda Esta Base Está Pegada Aquí Está Donde Estoy Toda Esta Base Está Pegada Con Plastilina Epóxica Miren Esto Es Plastilina Epóxica Ya Ya Está Invadiendo El Coral Todo Esto Ya Está Invadido El Coral Pero Es Plastilina Epóxica Si Aquí Está No Se Si Alcancen A Ver Esta Es La Cianobacteria Que Me Comenzó A Salir Ahora Con Digo No Se Si Se A La Luz O Que Pasaría Pero Ahí Está La Cianobacteria Espero Que Se Quite Pronto Entonces Pues Aquí Les Epóxica Para Pegar Sus Corales Ahí Está Ya Miren Tomen En Cuenta Riferos En Verdad Que Les Va A Salvar La Vida A Muchos Corales Siempre Que Pasen Los Peces Y Les Peguen No Se Los Van A Tumbar Lo Que Les Comentaba Las Rocas Miren Por Ejemplo Esta Esta Colonia Está Movil Si El Día Que Necesite Quitarla La Quito Sin Problema Esta Otra De Acá Esta Móvil Si Se Fijan Por Ejemplo Aquí Ya Le Está Creciendo Ese Cachito Ese Lo Quitamos Y Lo Pegamos En Otro Club Por Ejemplo Si No Lo Quitamos Aquí Se Comienza A Invadir Toda Esta Roca Dejamos Riferos Vámonos Vámonos Recio Cuídense Mucho Espero Que Les Haya Servido Este Video Ya Les Di Algunos Tips Como Fijar Sus Corales A Las Rocas Para Que Le Salven La Vida Ánimo Riferos Echenle Muchas Ganas Nos Vemos Vámonos Vámonos